Con 14 votos positivos fue aprobado el proyecto de la provisión del asbesto y sus derivados en obras en el municipio de Arauca. Ahora pasará para sanción del alcalde del municipio capital. En la plenaria del Consejo Municipal de Arauca se aprobó el proyecto por el cual se pruebe la utilización del asbesto y sus derivados en las diferentes obras en la capital araucana. No fue súper bien hermano, tenemos un compromiso los araucanos y por supuesto los corporados del municipio de Arauca en darle un voto positivo a la prohibición del asbesto y sus derivados en la contratación de obras públicas del municipio de Arauca. Ello adoptando un decreto nacional, una normatividad vigente la cual estipula que los municipios deben regirse por estos acuerdos para que prohíban ese tipo de utilización de material en la contratación de obra pública. En el entendido de salvaguardar la vida y por supuesto también el ambiente de todo el municipio de Arauca. El concejal del municipio de Arauca, Felipe Palencia y además quien presentó este proyecto, dijo que 14 votos fueron positivos y uno negativo. 14 votos positivos, un voto negativo. El líder político manifestó que el voto negativo por un concejal es porque al parecer este proyecto nacería muerto. Ese concejal se basó en la teoría de que este es un proyecto de letra muerta o algo así relacionado, pero no queremos caer en debates anacrónicos. Su postura y su voto fue negativo, sin embargo lo respetamos, pero esto va más dirigido a que la administración municipal lo adopte para que en los procesos de contratación de obras públicas no se genere la utilización del asbesto. Esto previniendo que podamos tener un alto índice de muertes a raíz de este producto, más de lo que tenemos porque son 318 mil muertos anuales, lo cual lo registra y lo estipula la entidad encargada de ello. Ahora pasará para sanción del alcalde de Arauca este proyecto aprobado en plenaria en el Consejo Municipal de la capital araucana. ¡Gracias!